El Dr. Marcelo Baeza Cancino es académico del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es doctor en Ciencias Mención Microbiología de la Universidad de Chile. Su línea de investigación, elementos genéticos extracromosómicos de levaduras y sistema killer de levaduras. El estudio de levaduras ciclófilas, esto es levaduras que crecen a bajas temperaturas aisladas desde el continente antártico chileno. ¿Por qué estudiamos los de la Antártica? Generalmente los ambientes extremos son poco estudiados, ya sea por pH, salinidad, temperatura, cada vez son más explotados porque uno encuentra microorganismos que tienen características que son especiales. Estos microorganismos son llamados cicrófilos y por definición son aquellos que crecen bajo 15 grados Celsius. Tienen actividad enzimática, o sea, proteínas que son enzimas que tienen actividades, que las exportan al medio extracelular. Esto es para degradar algún compuesto que encuentren que les pueda servir de alimento. Lo que nosotros hemos hecho hasta el momento, lo que va a la investigación, es aislar gran cantidad de levaduras de diversos tipos, fenotipos. Una de las primeras sorpresas es que uno espera que en este ambiente no crezcan microorganismos a temperatura alta. Alta para nosotros estamos hablando sobre 20 grados, teniendo en cuenta el ambiente de que vienen. Ya que normalmente son temperaturas, como dije, bajo 15 grados, pero crecen lentamente o son ciclotolerantes. Esto quiere decir que pueden aguantar el frío por un tiempo hasta que las temperaturas fluctúen y lleguen a la temperatura óptima. Por otro lado también están los compuestos antimicrobianos. Y esos también se pueden ocupar en la preservación de alimento. De modo que en vez de ahora solamente poder consumirlo después de tres meses, podría ser seis meses, un año, etc. Depende del compuesto que podamos encontrar. Las levaduras también están expuestas a altas dosis de radiación ultravioleta. De modo que ellos naturalmente han evolucionado para generar compuestos que las protejan de esos rayos ultravioletas. Y ahí de hecho, algunos de esos compuestos ya se están proponiendo para poder ser usados como pantallas solares. El científico afirma que le gusta investigar, entender lo que le rodea e inculcar esa vocación en las nuevas generaciones de investigadores. El científico en realidad lo que tiene es curiosidad, conocer qué está pasando a su alrededor y junto con ello la capacidad de sorprenderse siempre.